Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar un montón. Es una herramienta que con un poco de imaginación le vamos a sacar mucho rendimiento. La herramienta es Amazon Poggy, no sé cómo se pronuncia Amazon Poggy, como podéis ver aquí, y lo que va a hacer es que nosotros le vamos a dar un texto en cualquier idioma, o al menos en muchos idiomas, y él nos lo va a pasar a audio. Es decir, si yo me vengo a mi web y cojo, por ejemplo, un párrafo, este de aquí, lo pego aquí, veremos también que se puede hacer desde el propio WordPress, por ejemplo, de manera automática. Pero para este primer ejemplo, lo pego aquí, elijo el idioma, vámonos para aquí abajo, le digo español, y le voy a decir que lo hace un chico que se llama Enrique. Si yo hago clic en este botón... Pero no siempre lo he sido. Os cuento, hace más o menos 12 años entré como becario en una empresa de construcción. Ayudaba al responsable de sistemas informáticos con el mantenimiento de los ordenadores, de los servidores, etcétera. Pero no siempre. Como veis, es una pasada. Lo hace muy bien. He estado haciendo pruebas antes de hacer el vídeo, y claro, cuando hay palabras mezcladas en inglés, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de WooCommerce, o Plugin, o Widget, ahí se lía porque lo intenta españolizar. Intenta españolizar esa palabra y no queda muy bien. Pero no hay problema, entre comillas, porque aquí tenemos una opción que todavía no he visto cómo funciona, que le podemos decir cómo se pronuncian ciertas palabras en concreto para que esas que ahora no hace bien lo haga mejor. Pero como vine por defecto, me ha dejado alucinado lo bien que funciona. Además de escucharlo, como acabamos de hacer, si hago clic en este botón, me voy a bajar el MP3 y usarlo a mi gusto. Deciros que la herramienta Amazon Poy está dentro de la herramienta de AWS de Amazon. Si no tenéis cuenta de AWS, os tenéis que crearla y recordar que a AWS vienen muchas otras opciones, aparte de esta. Por lo que es una opción de pago. Pero Amazon permite usar un año totalmente gratis si no te pasas de ciertos límites. Y cada vez que se traduce algo, perdón, cada vez que se lee algo como acabamos de hacer, el coste es muy, muy, muy pequeño. De hecho, ahora veremos una estimación del precio que puede tener. Pero yo os digo que es muy, muy pequeño. Vale. Otra cosa que me ha encantado es que existe ya un plugin. Si yo me vengo a este WordPress que tengo instalado de prueba, yo ya lo he instalado, pero simplemente os venís a plugins, añadir nuevo, e instaláis un plugin que os voy a enseñar ahora. A ver, lo tengo que tener por aquí, que no lo veo. Aquí está, Amazon Poggi. Entonces lo instalamos, lo activamos, y dentro de él tenemos una serie de opciones. Me vengo a ajustes, Amazon Poggi, y aquí tenemos las opciones. Para que nos funcione dentro de WordPress, tenemos que poner nuestro access key y secret key. ¿Cómo se consigue? Bueno, una que ya tenemos la cuenta de Amazon, de AWS Amazon, aquí a la derecha, donde pone My Security Credentials, hago clic, y aquí me dice, aquí dentro donde pone access key, crearía mi ID y mi secret key. ¿Vale? Entonces aquí lo tenemos que crear. Yo como en mi caso ya lo tengo creado, simplemente lo añado. Aquí me pregunta cuál es el idioma que quiero y que sea si es chico o chica. En inglés hay muchas más variaciones, en español tenemos dos opciones. Bueno, dos no, tenemos más. Tenemos estas dos opciones y luego tenemos también, a ver si lo encuentro por aquí, una persona con acento americano. Lo estuve viendo antes, sí, aquí, aquí abajo, ¿veis? Puedo decirle una persona con acento americano, pero hablando español. Entonces aquí hay bastantes opciones. Lo dejo como quiero y además aquí me dice si quiero que aparezca en qué posición quiero el reproductor, para que aparezca de manera automática y no que por defecto esté activado o desactivado. Yo puedo elegir las dos cosas. Vale, una vez que lo tengo hecho, bueno, aquí podría decir que en vez de alojarse el fichero mp3 en mi servidor que se aloje en la nube de Amazon, pero en este caso para el ejemplo no lo voy a hacer. Hago clic en guardar y si ahora creo una nueva entrada, me voy a copiar este trocito, por ejemplo, vamos a comprobar cómo funciona. Ejemplo, y aquí voy a poner el texto. Fijaros que aquí viene activado, yo lo podría desactivar y además viene cuánto me va a costar convertir el texto. Si hago clic, me dice que la estimación para 247 caracteres, aquí podemos ver que 4 dólares para un millón de caracteres, por lo que el coste que voy a tener ahora es 0,000988, es decir, muy barato. Y además me dice lo que os estaba comentando, que podemos usar la opción gratuita del primer año y que con esa opción podríamos usarlo. Vale, voy a darle a aceptar, hago clic en publicar, voy a ver la entrada, fijaros, me aparece ya con el reproductor, si hago clic en play, ejemplo, simplemente soy una persona que se gana la vida gracias a internet, cara sonriente, guiñando el ojo, pero no siempre lo siento. Habéis visto que hasta nos dice cara sonriente, guiñando el ojo, me ha parecido increíble. Bueno, además está el botoncito que la gente se lo pueda descargar y podemos ver que nos puede ayudar un montón a la hora de muchas cosas, no solo para que se lean los artículos que tenemos en el blog, podemos hacer incluso vídeos en otros idiomas que nos sea más complejo, si tenemos el texto lo podemos pasar a audio y hacer vídeos muy chulos. Creo que con un poco de imaginación, como os digo, podemos sacarle mucho, mucho rendimiento. Espero que os haya gustado, nos vemos el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!